Muy buenas noches y bienvenidos acá a CulturaTM, acá en Telemedellín Radio, porque en Telemedellín te ves y también te escuchas. Y hoy, resaltando el talento local, resaltando esas propuestas que se construyen comunidad a través de las artes, de la escritura, del dibujo. Por eso hoy tenemos un invitado muy especial desde acá, cerquita al canal Telemedellín. Él viene desde el barrio Manila a mostrarnos cuál es su propuesta artística, su propuesta literaria. Por eso saludamos esta vez a Efraín Cardona Vélez. Efraín, muy buenas noches y bienvenido a CulturaTM. Gracias, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Efraín, empecemos contándole un poquito a la gente esa historia de cómo una persona llega a la parte artística, llega a ofrecernos ese proyecto artístico que el día de hoy les vamos a mostrar. Bueno, ¿qué dirías, Sandra? Empecemos por decirte que no. Después de hacer mi profesión como contador, digamos, dije alguna vez voy a matricularme en Bellas Artes, quiero estudiar pintura, quiero incursionar en el arte y dejar un poquito esta profesión un poquito fría y un poquito estresante iría yo. Igual así como me matriculé en Bellas Artes, terminé allí y me volví pintor. Y a través de la actividad conseguí muchos amigos en la actividad del arte plástica, que son actualmente los mismos, pero ya incursionando en la parte literaria. Porque entonces, después de un momento a otro, se me dio por escribir, voy a decir, ¿para qué escribo? Se me dio por pensar en un cuento, en un cuento que se me vino a la mente, lo desarrollé, se lo mostré a varios amigos y me dijeron, ese cuento está muy bien escrito, tenés imaginación y tenés creatividad. Y así conseguí, fui escribiendo otros cuentos y me di cuenta que había con todo talento. Como te puedes dar cuenta, Sandra, son los seis libros que he escrito. El primero fue un libro de crónicas que fue los viajes que yo hice al exterior, desde La Habana, estoy en La Habana, estoy en Panamá, Buenos Aires, Nueva York, estuve en Europa y a raíz de todas esas experiencias hice el libro de crónicas. Ahora, después escribí un libro de cuentos que a raíz de un hermano que me contó que estuve en apartado y me contó que ahora lo espantaban y me dijo, ¿cómo así venían? Y no, eso no está como interesante. Y me contó pues cómo lo espantaban a un apartado de una viejita que él tenía, que llamaba La Lupa. Yo escribí ese cuento, el cuento que él me contó, lo desarrollé en 20 páginas y lo mostré y todo el mundo me dijo, esto es muy interesante, está muy interesante este cuento. ¿Es verdad o qué? Pues hay ficción, es verdad. Y entonces ese fue el libro de cuentos y después, cuando una vez llegué yo a Panamá en un viaje con una señora, dije, no, no voy a escribir más crónicas y no quiero tratar de hacer las cosas como poemas y escribí un libro de poemas. Y después un amigo me contó una historia de Pablo Escobar, el otro también me contó otra y escribí un libro de Pablo Escobar ilustrado. Y últimamente escribí 20, 80 meditaciones e ilustraciones y este cuento para niños y otros. Bueno, hoy viene a mostrarnos estas dos últimas publicaciones que tiene, 20, 80 meditaciones e ilustraciones. Un libro de meditaciones, pero que también cada meditación tiene cuatro ilustraciones. Don Efraín, contémosle a la gente la historia un poquito de cómo nace este libro, porque tiene también una historia muy particular. A ver, pues resulta que yo en una época estoy vendiendo libros, como si sean libros leídos o de segunda y alguien me regaló un libro llamado 365 meditaciones para la aquí y el ahora. Es un libro de un hindú multimillonario que ya murió en Nueva York, llamado Ofso, o sea, O-S-H-O. Entonces, yo empecé a leer ese libro de 365 meditaciones, o sea, una por día. Y yo leí la primera, pues no me gustó, y la segunda quizás tampoco. Dije, no, voy a coger el título y yo a ver qué pienso a raíz de la meditación del título. Entonces, yo escribí las 20 meditaciones y bueno, guardé las meditaciones en cualquier parte de la casa y de pronto se me dio por coger un esfero y a empezar a rayar, a rayar y a dibujar. Hice 100 dibujos y con el tiempo dije yo, bueno, ¿por qué no costan meditaciones? Las complemento con los dibujos y sacó un libro. Y eso fue la realidad de este libro que realmente ha encantado las ilustraciones a todo mundo, pues sirios y troyanos encantados con esas ilustraciones. Bueno, esas ilustraciones son una técnica muy especial que es con esfero. ¿Qué es lo que permite esta técnica con esfero? Expresarle también a las personas. Textura, ciertas imágenes entre las sombras. A ver, el esfero, digamos que lo aprendí yo un compañero de arte previamente que el pin del todo lo hacía con un esfero. Me parecía raro que él hiciera eso con un esfero y después de muchos años dije yo, bueno, pero que comprar pinturas, comprar lienzo, comprar pinceles y todas esas cuestiones implican gastos, mucha plata. Y entonces dije yo, no, yo voy a coger como el amigo mío con un esfero y voy a comprar un catálogo, unos catálogos que compré costositos porque el papel es fino, papel acuarela y se me dio por pintar así. Lo que tú preguntas es que con el esfero cómo hace uno para sacar luces y sombras y de pronto como cierto volumen y de cierta línea de perspectiva. Es cuestión de rayar, todo es cuestión de rayar, mover la mano sin miedo. Las cosas van saliendo, así como cuando uno va a escribir es una cosa, un cuento, como decía Álvaro Mutis, decía, maestro, ¿usted cómo empieza a escribir? Y yo pienso que sonambúlicamente, es decir, pienso, escribo todo lo que me venga a la cabeza y después organizo y así es todo en la vida, es cuestión de rayar, es cuestión de empezar y todo se va dando. Bueno, vamos a regalarle hoy a nuestros televidentes y a nuestros oyentes partecita de este cuento, de este cuento de 2080, Meditaciones e Ilustraciones, partecita también de esa creación de don Efraín que viene hoy a compartirnos acá en Cultura TM. Entonces, este lleva por título Meditación. La meditación es adentrarse en sí, es recorrer un camino hacia nuestro interior con quien cruzan en el mar, penetrar las aguas más profundas hasta que tocala sin razón o el pánico. Solo cuando se está al límite o al extremo de la fatalidad, cuando se borden la muerte, viene la meditación. Este libro de 2080, Meditaciones e Ilustraciones, es parte de qué también, es parte de también una invitación a las personas a que se sienten a pensar, a que se sienten también a analizar en ciertos momentos de su vida, también a través de la literatura y el arte. Yo considero, Sandra, que debemos no solamente leer, sino detenernos a pensar en lo que leemos. Yo creo que es muy importante eso, leer poco y pensar mucho y observar demasiado. Jorge Luis Borges decía que él no era un gran letor, pero que él captaba la esencia de las cosas. Entonces, lo importante es leer y pensar en lo que se leyó. Bueno, vamos con la intimidad. La intimidad tiende a desaparecer en estos tiempos, en los cuales nos sentimos más unidos por la tecnología. Al salir al trabajo queremos buscar nuestra habitación más que nuestro hogar. Solo aquí alcanzamos algo de intimidad en nosotros. Bueno, don Efraín, una invitación a la gente para que se siente a leer esta literatura de calidad, pero también a que vaya más allá y analice en los libros, los cuentos, en los dibujos también una historia de vida de las personas que ofrecen esto a la comunidad. A ver, Sandra, pues yo considero que leyendo estas meditaciones que yo escribí, pues simplemente lo que tiene que hacer la gente es, vuelvo y repito, a leer y pensar ojalá conmigo. Yo he dicho mucho que mis amigos y mi gente compran mis libros, por ejemplo, y yo veo que es muy poquito el que me llama y se me ve. No entendí en la meditación esto que escribiste aquí o en tal otra meditación. Yo no te entiendo, no hay como una contradicción ahí o algo así por estilo. Realmente a la gente le falta interrogar más, preguntar más, cuestionar. De ahí, por ejemplo, le cuento una anécdota, Sandra, es de que Álvaro Cepeda Zamudio, no sé si tú sabes quién es él, amigo íntimo de Gabriel García Márquez, que murió en Nueva York de cáncer, él era una peruana muy brillante y él pagaba a la gente para que le preguntaran de acuerdo a la conferencia que daba. Él pagaba, o sea que uno prácticamente, que tengo que llamar, yo ve, si me dan una pregunta de lo que leíste, te doy 20 mil pesos, nadie. Y lo que decía Isadora Duncan, asilo de mudos. La gente no interroga, no habla, no piensa, no conversa, la gente no sé. Nos falta como interactuar más, conversar más, dialogar. Un chino decía, hombre, conversemos con gente que no conocemos, compartamos un tinto con una persona que está en una mesa sentada y que no conocemos. No siempre con los mismos, porque terminamos conversando el mismo tema. Bueno, pero hablemos entonces a otros temas más amables, porque estamos acá diciendo, regañando, no leen, no esto, no. Acá en Cultura TM les tenemos estas historias, les mostramos el talento local para que ustedes se animen y miren todo lo que las personas de esta ciudad crean. Y vamos a hablar, seguimos hablando de literatura y de dibujos con Don Efraín, pero esta vez vamos a hablar de cómo el arte pasa de generación en generación. Y es que el último libro de Don Efraín se llama Cuentos para niños y otros. Y tiene un componente muy especial y es que las ilustraciones fueron hechas por su nieto. Contémosle un poquito primero a la gente la historia de cómo nació este libro. Bueno, es muy sencillo. Subía yo en un ascensor con dos niñas que llevaban una mascota y al vano en el cuarto piso de las tres personas, los cuatro llegamos, porque las mascotas venían ahí, colocan la mascota en el suelo y la mascota salió corriendo. Y las niñas detrás, pues yo me puse a reír, eso me puso una cosa muy chistosa. Yo me senté, compré un tinto y me puse a pensar, voy a escribir un cuento a raíz de lo que acabo de ver. Una observación sencilla como esa, para cualquiera la pasa desapercibida. Yo no la pasé desapercibido. Yo llegué y me puse a escribir y le puse el título de Bruno, Bruno la mascota del centro comercial. Entonces yo escribí eso y así sucesivamente varios cuentos, hasta que completé diez. Entonces dije yo, bueno, demos estos cuentos ahí. Y alguien me dijo a mí, un galerista, me dijo a mí, tienes que ilustrar ese libro con color para que a los niños lo cautiven, les guste. Entonces mi nieto de cinco años, que en este momento tiene seis, el año pasado pintó, llegaba a la casa, abuelito quiero pintar. Yo le daba materiales para que pintara, pinceles, vinilos, todos los materiales. Y él pintaba. Entonces yo terminé recogiendo esas pinturas y las coloqué en la habitación, en la pared de mi habitación. Y llegó un momento en que dije yo, pero veis, es que aquí están las ilustraciones, estas ilustraciones de estos niños me parecen bonitas. Simplemente es cuestión de cogerlas, llevarlas donde la editorialista y que incluya las pinturas. Y realmente le cuento a todo el mundo. Casi que gustan más las ilustraciones que mis cuentos. Vamos a contar un poquito esa historia de Bruno que dio el nacimiento a este libro. No, Bruno, el de Encanto, porque eso fue antes de que ese Bruno de Encanto se volviera famoso, pero Bruno ahora es un nombre que, mejor dicho, se escucha por todas partes. Entonces, Bruno, la mascota del centro comercial. Bruno, la mascota perruna que se convirtió en la mascota del centro comercial al escaparse a la salida del ascensor, aprendió a correr en el centro comercial dando saltos que hacían reír a niños y adultos. Papi, ¿en qué centro comercial está Bruno? Vamos a verlo, Carlitos. Yo sé en cuál centro comercial está. Papi, ¿es verdad que es una mascota mecánica? Carlitos, ¿es una mascota de verdad? Solo que quiere ser libre y se escapó al salir del ascensor. Entonces, vamos a verlos, que es una delicia por los brinquitos que da. Vamos a mostrarles acá esa imagen de Bruno, la mascota del centro comercial, realizada por el nieto de Don Efraín, que viene hoy a mostrarnos el día acá. El día de hoy, este trabajo y este proyecto artístico. Don Efraín, justamente nos llamó mucho la atención este libro y que tiene estas ilustraciones de su nieto porque estamos en el mes del niño. El 30 de abril es el día del niño y es importante decirle a las personas que los niños pueden hacer parte de proyectos serios, que los niños pueden hacer parte de expresiones artísticas. Es importante también resaltar que los niños necesitan también esas expresiones artísticas para desarrollar su personalidad. Sí, Sandra, yo considero que los niños, primero que todo, son muy creativos. Son muy creativos y los padres tienen que darles la libertad para que ellos sean libres en cualquier actividad que ellos desarrollan. Bien sea la pintura, bien sea, pues digamos, hay muchos juegos, hay muchas cosas, mucha la tecnología, por ejemplo, le da mucho al niño muchas cosas para que ellos inventen y creen. Entonces, los papás lo que tienen que hacer es darles la libertad para que ellos, y apoyarlos, para que ellos desarrollen esa creatividad que tienen. Bueno, don Efraín, se nos va acabando el tiempo, pero vamos a contarle rápidamente a la gente que usted tiene un número de WhatsApp en donde usted no solamente vende estos libros, sino que también comparte reflexiones con las personas a través de audios. A ver, mi WhatsApp es, me pueden escribir, digamos, al 311-357-3590. Y ahora mi correo electrónico es C-Vélez, es una C, una E y Vélez. O sea, C-Vélez junto a RT de Arte, Cuentos 1948, no hay que decirlo, arroba gmail.com. Ese es mi correo y ese es mi celular. Los libros tienen el grande precio de 99.900 y el otro de 49.900. Bueno, y a través de ese número de WhatsApp y de su número de celular, usted también tiene un espacio para compartir con las personas, comparte audios a las personas que se acercan a usted y comparte reflexiones a través del audio. Sí, sí, yo a través de mi WhatsApp y muchas veces en YouTube monto, digamos, audios y videos que yo hago. Pero muchas veces hablo de García Márquez, hablo, por ejemplo, de Alejandro Obregón, hablo, por ejemplo, de pintores, de escritores, de artistas, de muchos temas diversos. Me gusta, pues, y en esta forma me mantengo vinculado con los amigos, con los compañeros, etcétera, etcétera. Como una especie de youtuber, sin llegar hasta ese término, pero de todas maneras es una especie de enganche que yo tengo con ellos para no desconectarme. Bueno, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Cultura TM. Gracias, Sandra. Como te cuento, pues, nos viene a Efraín Cardona, C.E. Vélez, y a la orden para compartir. Y gracias a Telemedellín por esta entrevista, me encantó. Bueno, vamos a repetir el teléfono de don Efraín para despedirnos hoy de esta historia. El teléfono de don Efraín es 311-357-3590. Allí pueden contactarlo, pueden conocer toda su historia, pueden conocer sus libros y pueden tener un amigo allí que a través de la palabra busca también crear y a través del arte. Y con esta información nos dejamos hoy en Cultura TM. Muchas gracias por acompañarnos.